Un total de 18 delincuentes señalados de ser los presuntos autores de diversos delitos de peligrosidad fueron capturados por la Policía Nacional durante la última semana del miércoles 12 al miércoles 18 de enero en el enfrentamiento a la delincuencia en el departamento de Ginoteca. Cinco delincuentes presos por delitos de robo con intimidación o asalto en el municipio de Santa María de Pantasma Otoniel Rodríguez Martínez, en el CUA, Melquides Cruz, en el municipio de Ginoteca son Feliciano García Pérez, Gerson Jonás Pérez Durán y César Andrés Sánchez. Delincuentes presos por delitos de robo con fuerza en el municipio del CUA Fue detenido Noel Antonio Acuña, se le ocuparon como evidencia dos armas de juego, una escopeta y una pistola siete unidades de municiones calibre 12 y un reproductor de música Igualmente fueron detenidos cinco delincuentes por el delito de abastecedores de droga Asimismo se informó la captura de tres delincuentes por atentar contra la vida y dignidad de la mujer En Crónica TN8, Luis Alberto Peralta En Crónica TN8, Luis Alberto Peralta